Porque sigo como un loco, dando vueltas en la nada Persiguiendo ese fantasma que dejaste en mi cama Porque vuelves como siempre, a cruzarte en mi mirada A adueñarte de mi mente, enredándome en tus ganas Dime amiga si es normal, que aun me tiemblen las rodillas Cada vez que yo imagino, que tus manos me acarician Dime amiga como puedo yo calmar esta agonía Mientras más te hago el amor, más te deseo todavía La locura va rodeando lentamente tu cintura Y con mis dedos paso a paso te desnuda Y hasta el alma pierde la cordura, estoy cerca de ti La locura son tus labios reclamándome La locura es responderte sin saber lo que preguntas Es abandonar la vida para renacer en ti La locura, la locura eres tú Dime amiga si es normal, que me quede en carne viva Cada vez que yo imagino, que tus manos me acarician Ven y dime amiga como puedo yo calmar esta agonía Mientras más te hago el amor, más te deseo todavía La locura va rodeando lentamente tu cintura Y con mis dedos paso a paso siempre te desnuda Y hasta el alma pierde la cordura, estoy cerca de ti La locura son tus labios reclamándome la luna Es responderte sin saber lo que preguntas Es abandonar la vida para renacer en ti La locura va rodeando lentamente tu cintura Y con mis dedos paso a paso siempre te desnuda Y hasta el alma pierde la cordura, estoy cerca de ti La locura son tus labios reclamándome la luna Es responderte sin saber lo que preguntas Es abandonar la vida para renacer en ti La locura, mi locura, eres tú Mi locura 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 Mi locura